¿Qué es el nivel de diputaciones? 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 Bueno, nosotros confiamos, primero en las autoridades nacionales de nuestro partido que estarán apoyando estas impugnaciones porque nadie más que el partido mismo, el más interesado en que este tipo de situaciones se solventen. Esperamos y confiamos en el CNE, en el Tribunal de Justicia Electoral. Esperemos que le den paso a la mayoría de estas impugnaciones. En el caso de que no sea así, pues lamentablemente quien se va a ver afectado directamente es el partido en el departamento de Copán con el riesgo de que no tengan a un equipo como se lo merece, trabajando por lograr diputaciones por el partido libre en el departamento. Pues en este momento nos encontramos reunidos cuatro movimientos del departamento de Copán, Honduras Libre, FRP, Somos Más y Nueva Corriente. En este momento nos hemos unido los cuatro movimientos porque realmente queremos denunciar este tipo de actos malintencionados y sucios que han tenido ciertas personas dentro del partido Libertad y Refundación, quienes están aprovechando tal vez de las debilidades de ciertos movimientos o de las debilidades que el mismo CNE ha presentado en estas internas, que eso hay que resaltarlo también, y han inflado en el municipio de Florida, Copán, a cuatro precandidatos. De hecho, en este momento podemos ver ya la tendencia en el sistema del CNE, donde esos mismos cuatro precandidatos están quedando en los primeros lugares. En el primera casilla está Isis Cuellar, Mario Urquía, Fernanda, algo así, Ángela Fernández, perdón, y el profesor Hermis. Entonces, no dudamos de la capacidad de ellos y de su buen perfil dentro de Libertad y Refundación, pero sin embargo estamos decepcionados porque ellos no se han pronunciado. Sabemos que se está ir respetando la voluntad del pueblo y las actas las tenemos en mano para que la gente pueda ver cuáles son dichas irregularidades que se están presentando. De hecho, quiero comentarle que si en una urna del área rural estadísticamente libre solo ha presentado 30 a 50 votantes, en este momento están presentando hasta 150 votantes, en donde la tendencia se va marcando hacia los primeros cuatro lugares, en verdad, aproximadamente con 100, 150, 151 y 150 votos, por decirlo así, en los primeros cuatro lugares del M28. Primero que todo, vemos en el balance que llegaron 100 votantes, papeleta pálida 100, nula 0, blanca 0 y los 100 votantes llegaron a votar por los cuatro lugares del M28. Sabemos muy bien que también hubo mucho, de hecho estamos pidiendo cruces de cuadernillos entre los partidos porque mucha gente del Partido Nacional se fue a votar a la urna de libre y así, hubo un montón de irregularidades. La gente de mesa, de hecho, no dejó las copias de actas, en algunos lugares las actas se fueron dentro de la maleta y nosotros solo pudimos obtener algunas fotos, ¿verdad? En este momento lo hicieron bastante estratégico, inflaron a cuatro de ellos, pero en algunas actas inflaron a otros compañeros de las corrientes que estamos aquí, que también ponemos a disposición nuestra casilla para que se impugne el acta que se tenga que impugnar. Bueno, hemos estado haciendo un trabajo bien arduo ahorita de recolección de documentos, ya tenemos el primer escrito, lo vamos a presentar el día de hoy, donde presentamos aproximadamente 18 actas del municipio de Florida Copán. Ellos en este momento van puntuando las primeras casillas, si alguno de ellos lleva 3.500 votos, solo 1.500 son de Florida Copán. Entonces, eso es algo que está a la vista. Nosotros por la tarde vamos a estar presentando nuestro primer escrito, el día de mañana vamos a estar presentando los próximos escritos, porque también hay inflaciones no solo en Florida, sino en otros municipios, solo que de manera más puntual, no fue tan exorbitante y tan exagerado como en Florida Copán. Entonces, nosotros estamos esperando también que el CNE agilice el proceso de estas actas para nosotros poder tener datos comparativos y poder impugnar el resto de actas. Hasta el momento hemos detectado 30 actas en totalidad que han sido infladas por el mismo movimiento. Esperamos que ya al subir esta información, nosotros en el transcurso de martes y miércoles vamos a estar impugnando el resto de actas. Como les decía, hoy vamos a impugnar 18. Nosotros esperamos toda la voluntad de parte del CNE, porque esto va a dejar mucho que decir de parte del CNE. Esperamos toda la voluntad y que esta vez sí se atiendan las impugnaciones, porque hemos visto que en procesos anteriores, pues vienen los precandidatos o vienen las personas interesadas, impugnan y no hacen caso, dejan las impugnaciones engavetadas. Nosotros esperamos que el CNE nos ayude a limpiar nuestro partido, porque hay que destacar que no es línea de partido. Consideramos que estamos en un partido con una ideología limpia, clara, honesta y transparente. Esta es una línea de personas que han manchado el partido y que nosotros con esto no queremos tampoco dañar el partido, solo queremos que haya voluntad de parte de todos los sectores para poder hacer algo en contra de estos actos que están violentando la voluntad popular.